Soy Sonic, una pelotita azul de super energía, físicamente muy atractivo, y para salvar mi planeta, tuve que venir al suyo. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿El U que sigue siendo ya hoy? Hace 20 minutos una sobrecarga dejó sin electricidad a todo el noroeste del pacífico. ¿Por qué te escondes en mi cochera? La fuerza militar anda buscándome. Bueno, si eres mi estimado campesino. Voy a darle 5 segundos para que me diga dónde está. Espera, no le hagas daño. Buena jugada. ¡Carretera! ¡Woohoo! No puede ser, detente ahora mismo. Es la pelota más grande del mundo. Hay que ir a verla. No, no es un viaje familiar por carretera para divertirnos. Sí, tienes razón, fue aburrido. Pero la tienes de regalos, ¿no? Aquí nadie nos matará. Bueno, ¿quién tiene hambre? ¡Woohoo! Permíteme enseñarte. ¿Y ahora qué? Sí, vámonos. ¿Cree que pueden escapar de mí? ¡Oh, cosita, qué lindo! Sí tienes seguro, ¿cierto? ¿Eso es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar. ¡Aquí viene el boom! ¿Por qué no estás muerto? No tengo ni la más mínima idea. ¿Por qué arriesgas tu vida por ese alienígena tonto? Es mi amigo. A gusto, ¿no? Este es mi poder. Debe ser una vuelta prohibida, por cierto. Y voy a usarlo para proteger a mis amigos. No te lo esperabas, ¿eh? Bla, 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 bla. Avísame si quieres otro round contra el azul. Ok, se supone que eres el mejor amigo de Tom, del cual no para de hablar. No veo por qué. Me iba hasta que asco.